Hola amores, soy AndroTex Como veis estamos aquí en un nuevo gameplay En este caso de GTA San Andreas para Android Y bueno, veis aquí, este es mi coche Esta es una partida Y lo que os tratará es de... Lo que voy a hacer en este vídeo Es venir aquí al aeropuerto, lo primero Una vez cojo un avión, vendré por aquí Hasta más o menos esta carretera Y aquí intentaré liarla O puede que antes Puede que en el aeropuerto, que hay más gente Y bueno, la cosa es que me empiecen a perseguir la policía Con 3 o 4 estrellas Las que... Las que pille E intentar subir Preferiblemente con una moto Si encuentro, pues si no será un coche Subir por aquí hasta llegar arriba Y bueno, la cosa es que mientras subes Pues... Va a estar bastante gracioso con toda la policía persiguiendo Así que bueno No sé el audio Si se oirá bien Estoy grabando ahora El vídeo Con la experiencia de datos tablet La que uso siempre para... Para el GTA Y bueno, por aquí no es Creo No Hace bastante tiempo que no juego Así que bueno Perdona si hay algún problema Como este Que me confundo Por aquí Creo que sí O al menos podemos bajar hasta abajo Así que bueno Como voy diciendo La pantalla estoy grabando con las P2 tablet Con ninguna aplicación No estoy grabando con la opción que viene por defecto En la opción de Xperia Véis que funciona bastante bien En este caso no estoy grabando con el mismo audio De la función por defecto Como ya digo De DoSony Sino Que El audio lo estoy grabando con un micrófono Con un ordenador El micrófono que uso siempre para los otros vídeos Y bueno Vamos a salir ya un poco de aquí Y vamos a empezar a disparar a la gente Dos estrellas Véis que ya bastante bien Y bueno Por eso Dejad en los comentarios vuestra opinión Sobre la forma de grabar De este vídeo Este me está matando bastante Y bueno Mata un poco de cia Tres estrellas Lo previsto Y vamos a por A por el avión Véis ahí Tengo abiertas las puertas Del aeropuerto Importante Uff Ahí ese salto No ha dejado girar el coche Fallito Y bueno Como iba diciendo Ya sabéis que Cuando haces la misión De la autoescuela En este caso de aviones Pues ya te permite Conducir Bueno Te permite abrir El aeropuerto Más bien Vamos a ver si sale alguien Y bastante problemas Por aquí Vamos a ver si hay suerte Y si Como veis la vida La tengo Al límite Una rayita Pero bueno Consigo Veis ahí Enderezar el avión Y bueno Ya estamos aquí otra vez Ha visto que ha habido Un corte Se me ha detenido La grabación El vídeo Y todo Y el GTA Y bueno He conseguido volver A la situación En la que estábamos Más o menos El mismo avión Tres estrellas Y en dirección A la carretera Que está junto Al lado del monte Y me preocupa Bastante la niebla Porque no se ve El pimiento Veis ahí Los árboles Que no están Demasiado lejos Por debajo Vamos a ver Me he pasado El punto Ya lo sé Pero es que Como veis No se ve absolutamente Nada No sé Ni dónde estoy Bueno No sé Si tirarme En paracaídas Pero Lo haría Si supiese Que tengo Paracaídas Pero Como no es seguro Pues Mejor no Y bueno Ya veis Que la situación Es imposible Y yo no sé Qué voy a hacer Madre mía Y esto Tiene muy Muy mala pinta No sé Qué hacer Aquí Parece que Se despeja Un poco Sí Y bueno Veis que estaba Aquí rodeando De montañas No podía salir Nada bien De aquí De esto Y la verdad Y la verdad Es que todavía No se ve Así que Voy a ver Si puedo Atravesar Como he subido Un pequeño corte Todos los cortes Que veis Es que la grabación Se para O porque no hay espacio O se para Porque Porque es demasiado El juego Y la grabación A la vez Pero bueno Intento hacerlo Más rápido posible Para que No se note O no afecte Al Al vídeo en sí Bueno Voy a ver Si ahora ya Es la definitiva Ahora justo Viene el sol Esto parece Que está empeñado En no dejar Me atrizar Como veis Es que no se ve Nada Y es que Si me choco Contra un árbol El vídeo O se para O tengo que Volver a hacerlo Así que bueno Voy a Voy a Aterrizar por aquí En esta autovía Porque es que Si no Va a ser imposible Y con tantos coches Difícil también Bueno Aquí Aquí parece Que va a ser el sitio Y bueno Vamos a ver Si puedo salir Antes de que esto Estalle Y a ver Si hay suerte Y estos salen Pronto Los mato Y me cojo El coche El ala en medio Madre mía Bueno Parece que esta vez Ha salido bien La cosa Voy a probar Si puedo Coger esta moto Ya digo Que queda mejor Porque Las Los caminos Son muy estrechos Y bueno La moto Que se ha dado La vuelta Y no se Si empotrarla Contra el avión Vamos a ver Si Ha salido Por otro lado Vamos a ver Si hay suerte Ese tiro Ahí en A centímetros Pero ha habido Suerte Suele haber Por aquí Una Alguna moto De motocross Sería la clave Pero Todo no se puede Tener Así que O la veo Muy muy fácil O No lo voy a coger Así que bueno Voy directo Con esta A ver A lo mejor La haya por aquí Si Pero el coche Este Está muy muy cerca No se Me la juego Y no se Que ha pasado Ahí Vaya Vaya lagazo Uff Uff Si Perfecto Y bueno A subir Por el monte La grabación Parece que va bien El audio También Ya digo Que tampoco Puedo estar muy pendiente Jugando así Hasta A que me persiga La policía Pero bueno Lo intento Como he visto Era la dificultad Añadida La misión Es subir arriba Supongo Que tendré Paracaídas No lo he caído Probar antes Pero Luego lo voy a probar Y tenga o no tenga Lo voy a tirar Desde el monte Así que vamos a ver Que es lo que pasa Uff Uff Problema Me la ha jugado demasiado Ahí Yendo por fuera Perfecto Ahí Y mala suerte Que justo ha venido Este coche Pero bueno Parece que Lo pasa Así Y bueno Para los que Os guste este tipo De videos Pues ya sabéis Tenéis comentarios Para opinar Así como Sugerencias Sugerir otros juegos Otros videos Algo que haga Con este juego En GTA Como por ejemplo Coger un avión Ir a otro sitio Hacer algo Lo que queráis Y bueno Ahí Bastante apuradillo Esperaremos Que la moto Que no me caiga Lo primero Porque sería un lío Y que la moto Aguante Véis ahí Que ya está El coche este Come más Vamos a ver En la zona Esta de zigzag Que por lo menos El coche No me puede coger Por detrás Tan fácilmente Uff Pero Por el lado Parece que sí Y bueno Aquí con estas vallas Es más difícil Caerse Uff O eso parece Porque Madre mía Perfecto Uff A puntillo Y ya veis Ahí que hecha humo Vienen muchísimos coches La verdad es que esto Carece de sentido Porque Los coches estos No pueden estar arriba Antes de que yo Pero bueno La verdad es que Está bastante bien Bastante divertido Y bastante difícil Por cierto Uff Si llego a subir Un poquito antes Ese coche Me echa por Por toda la ladera Y ese otro De ahí también Bueno Hemos llegado A la intersección Entre los dos caminos El que viene Por el lado largo De De la cabaña Y el bosque Para que lo sepáis Y bueno Para los que no Pues el otro camino Es igual Solo que más Más llano Y es como si fuese Un camino nuevo Que pasa por una cabaña En medio del bosque Pero bueno Este es el más rápido El más seguro En el otro Hay mucho espacio abierto Y Y probablemente No se llega Al final del todo Y bueno Aquí hay una bici Eh Bueno Para caídas Voy a cogerlo No voy a arriesgarme Uff Ahí está Ah no Es el chaleco Antibales Para caídas Este Y bueno Vamos a ver El salto Donde está Por aquí Creo Si Y bueno Una vez cumplida Ya la misión Un salto No es Más bien Es una placa De algo Pero que lo obvio Es usarlo como el salto Tal y como está puesta Así que bueno Eh Bueno Voy a coger la moto Y voy a saltar con ella Tres estrellas Como veis Sigo teniendo Aunque aquí Parece ser Que la policía Pues No llega Solo el helicóptero Bueno Ahora si Voy a saltar Voy a intentar salirte la moto En el aire Ahí está Y bueno Perfecto Para caídas Aquí tenéis la bajada de esquí Que obviamente no se puede hacer Esquiando Porque no hay nieve Simplemente con bici o moto Y bueno Hay un coche Que se la Ha pegado Contra todo Y bueno En este caso Voy a caer Y lo que dure Con todos los coches Que van a venir de policía El helicóptero Y demás Ahí en la mina Uff Bastante Buena imagen esa Con el coche de policía Cayendo al vacío No se puede mirar atrás Por la propia velocidad Pero bueno Y para arriba tampoco Ves ahí el coche Voy a durar bastante poco Y bueno Como he dicho Lo que dure aquí No voy a hacer nada especial Nada más Para protegerme Simplemente con la Con la metralleta Voy a salir arriba Porque esto Si no Puede que dure demasiado Y bueno Lo que he dicho El vídeo ya Va a acabar en poco Seguramente Y Creo que dejéis En los comentarios Vuestra opinión Sobre el vídeo La forma de grabar Si ha habido algún error O algo O algo que Os parezca Que puedo mejorar Y bueno La verdad es que Los coches estos No ayudan Precisamente Cuatro estrellas Y a pie Bastante pro esto Véis ahí La camioneta ya De las cuatro estrellas Con las cinco Vienen los del Lo que sería Pues La CIA O algo así Coches de negro Y bueno Con seis estrellas Sí Pues ya empiezan A aparecer tanques La única vez Que consiguió Seis estrellas Ha sido cogiendo Un tanque Yendo por la ciudad Disparando a cosas Y te viene Otro tanque A defender Y bueno La verdad es que Tampoco puede hacer demasiado Más que Después de tantos disparos Al final El tanque Explota Y bueno Esa No ayuda A esa furgoneta Que ha pasado Me sale el nombre Caravana Pero bueno Vamos a ver Si consigo Cinco estrellas Va a ser difícil Y bueno A este paso No De verdad Ya no tengo Chaleco Antibalas Me ha durado Bastante Y bueno Ahí parece que Hay otro guardia Cinco estrellas Bueno La verdad es que No esperaba llegar Pero Al final Sí Y bueno De momento No hay ninguno Más Vendrán ahora O si no El helicóptero Ya se encarga De matarme Y bueno Aquí parece que Hay bastante Lag Un helicóptero Ahí Volando Dentro del suelo Y bueno Ahí vienen Los Los coches Estos negros Que van a Pillarme Directamente Casi Y bueno Esto ya es imposible Ves ahí que Estaban todos Habían bajado Del helicóptero Además Así que bueno Pues hasta aquí Sería el vídeo De hoy Si os ha gustado Como ya he dicho Dar al like Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!